Hola a todos y a todas, bienvenidos a este vídeo de Path of Titans Hace mucho que no jugaba y me enteré, me acuerdo como, de que habían añadido pues el Megadania Entre otras muchas cosas, actualizaciones varias, del juego en si, de progresión, el crecimiento Y bueno pues nada, pues quiero subir un vídeo pues dando mis impresiones de todos estos progresos, mejoras Y la dirección en la que está yendo el juego, me he decidido jugar el Megadania mismo Aunque no es un dinosaurio, creo que es el único que nos, bueno espera, el sarco tampoco es un dinosaurio Todos los demás son dinosaurios, y si han mirado los demás y ya estaban la última vez que lo vi, me parece Quizá han añadido detalles o lo que sea, la verdad es que pinta, a veces me olvido de que Path of Titans Está guapísimo, o sea no es solo The Isle que está guapísimo, Path of Titans está, para mí estaría en segundo lugar Primero The Isle, segundo Path of Titans y quizá tercero Beast of Bermuda Gráficamente de animaciones y demás, no hablo de jugabilidad, que sé que el Beast of Bermuda tiene muchas cosas de jugabilidad En ese sentido está muy bien, a ver, dejémonos el Chachara, que quiero empezar ya y ver que pasa Estoy en un servidor, o sea es multijugador, no es en single player de Europa Daño, bajito, recovery bajito, defensa bajita, velocidad en tierra elevada, curiosamente Y en agua, lenta, y supervivencia elevada, bueno, el color me vale así, ¿no? Está bien, o sea no, me gusta, hay más patrones, dos, tres, no, primero me gusta Estos son los demás colores, el nombre, Bells, voy a poner Bells, vamos a hacer clásicos aquí Y nada, adelante, vi algún vídeo así un poco por encima y he visto que se han añadido como objetivos, misiones De coger objetos y llevarlos a sitios, algo así, vale, entrar al mundo, ok Vale, entiendo que empiezo como hatchling, o sea como cría y con el, igual que con DI, pues con el tiempo voy creciendo y demás Vale, eso es el tutorial, ¿no? Shift para correr, espacio para saltar, vale La H para descansar Ok, mira y me dan como puntos, eh, experiencia Me pueden matar ya, o sea, este de aquí me puede matar, o yo lo puedo matar a él O porque como estamos en la zona de tutorial quizá no Mmm, veo que hay movimiento, eh, o sea, ahí hay gente Veo que hay conversaciones en el chat Eso me gusta Vale, abajo veo como una barra, la de arriba será la de crecimiento quizá, la amarilla Movimiento preciso, me han te impulsado la X ¿Para qué? Quizá para moverme diferente Bueno, la de para comer Vale, pero aquí no hay nada para comer, me parece Vale, en la comida que está marcada, ok, aquí Esto es un... ¿Qué es esto? ¿Un raptor? ¿Un latenivenatrix este? No sé Ok, la comida no está aquí La comida está, imagino que fuera Vamos a ver La verdad es que me va bien, me va fluido Se ve muy bien Eh, hola Adiós Intuyo que aquí no puedes matar a los otros jugadores Porque es como una zona de tutorial Voy a asumirlo, ok Vale, estoy llenando el metidor de... De comida De momento lo que estoy viendo me está costando muchísimo Este tutorial... Los tutoriales van bien, sobre todo es un tutorial integrado en el propio gameplay O sea, no es una cosa artificial Ni con demasiado texto Vale, la E para beber Delante del agua, supongo Y me lo marcan Hay un marcador Eso siempre está bien Sobre todo la gente que se tiende a perderse Como yo Lo que me gustaría como acercarme y alejarme Bueno, esto es acercarse Pero alejarme No me alejo demasiado Pero bueno Esto será una cría de espino O de suco No sé Vale, vamos a beber agua Que te calles ya, pesado Vale, status bars and effects Es bar... El hambre es verde Vale, perfecto ¿Qué más? La salud Es lo rojo Si se va a la mierda Pues muero Está claro Growth Growth Vale, crecimiento es lo de arriba quizá Lo amarillo Vale Imagino que está abajo a la izquierda Y esto es El oxígeno si estoy debajo del agua Vale Vale, esto es el crecimiento Nuevas habilidades y demás Interesante No, no, ojo Me estoy emocionando Que no lo parezca Es que hace mucho que no He perdido la práctica de hacer vídeos Y esas cosas Entonces entenderé Entended que A veces me cuesta expresar las cosas Mientras juego ¿No? Pero genuinamente Me está gustando mucho esto Lo que estoy viendo Debuff, display Vale, queda ahora debuffos y demás ¿No? Alguien me está invitando F1 a aceptar Vale Ahora me he unido a un grupo Pero no sé si es un grupo de Bueno, parece que es variopinto ¿No? O sea que hay varias razas Puedes comunicarte con otros Pulsando la V ¿Y qué es cada cosa? ¿Lo pones? Vale, imagino que eso es para invitar ¿No? Este es el estándar Supongo Y veo que tengo unos bufos aquí Hay un bufo Que no sé lo que es ¿Será lo del tutorial? Como ¿Puedo pasar el ratón por encima? Que no sé si me lo ha explicado A lo mejor ya me lo ha explicado Ok, el chat A ver Me está en el display O me está en diferentes players A ver The channels Perse el chat button Encendant message Vale Ahí Ya Muy bien Estoy creciendo ¿Qué está pasando aquí? Me he quedado como atrapado Pick up Using track button to pick up an item And deliver it to the market You can carry Many things such as food Or quest items ¿Vale? ¿Y qué quiere que coja? Vale, allí Una Z ¿Ok? Amanita E para coger Ah no, F para coger Perdona Ajá Y E para entregar ¿Y dónde hay que entregarla? Allí Vale Y a la derecha Me salen Las misiones Y E para soltar Perfecto Contar Para desbloquear Skins Personaje Vale Vlog Uncustomize skins For your creature Applying skins Will cause your creature To shed into its new skin Overtime Vale O sea Será algo progresivo ¿No? El cambio de Está bien eso ¿No? Vale Por defecto Vale Continue Eso los colores Y son habilidades Cabeza Metabolismo Piel Backlimb Y cola Chachi You can purchase Las puedes comprar Vale Mejor que los puntos estos Que me están dando Por las misiones Hatchling Juvenile Adolescent Subadul Y adult Oye ¿Pero que no lo ponen en Steam El juego este? La verdad es que Estoy seguro que vendería Bastante Oye Ocurren Gros Venderais Ser Un No Moral Y En el propio Estad Vale Hay que equipar Las habilidades Ese es Clic Izquierdo Mordisco Venenoso Me parece Legítimo O sea Es un Megalania Sus mordiscos Tienen muchas bacterias Y Casi que son Venenosos Sí, sí Muy Muy lícito ¿No? Vale Si no confirmo No se guardan los cambios Cerrar ¿Vale? Ahora si pulso Clic Izquierdo Realizo El ataque ¿No? ¿Y la estamina? ¿O no se gasta Estamina cuando atacas? Bueno, tiene un cooldown De un segundo Está bien Vale Misiones Vale Aquí otro las misiones Y las recompensas Y markers También en el mapa Aquí puedo rasterarlas ¿No? Grupo with others Un node ¿Vale? Social Lista de jugadores Aquí puedes ver Los amigos Y los jugadores Y la gente que está En el grupo Y todo el rollo ¿No? Party button Lista de jugadores ¿Vale? Este soy yo Eso para añadir amigos ¿Vale? Pues quizás Sea buena idea Hacer un directo De esto En el futuro Para que alguien Bueno, que lo tenga Si quiere jugar Y jugamos así En grupos Si ya resulta Divertido Y jugable Así en multiplayer Y tal Pues sí ¿Vale? ¿Qué me piden ahora? Tutorial finish Ya World through The market tunnel ¿Vale? Ahora ya Pues puedo pasar A ver A través del túnel Para abandonar esta cueva Y empezar tú Tu travesía Como superviviente Ten en cuenta Que Podrá ser cazado Por otros jugadores ¿Vale? O sea, el PDP Ya se activa Completar misiones Te hará crecer Y obtener Esas monedas Para desbloquear Nuevas habilidades Buena suerte Ahí fuera Vale Gracias A ver No me ha dicho Que esto Es ahí ¿No? Vale Ah, con lo que aún tenía Vale Tenía esto puesto Por eso no No tenía bindeado El El ratón Vale Vale Me han dicho Que No, eso es para Es el tab Personaje ¿Cuántos puntos tengo? 130 Vale Y para desbloquear Esto Son No, esto Esto es una de backer Ah, pero soy backer ¿No? ¿No tienes esta aquí? A lo mejor no soy backer Es que lo compré después No lo compré antes Con el kickstarter Y todo Vale, esto la puedo No, es muy cara Tío, es muy caro esto Te hay que jugar aquí horas ¿O qué? Bueno, a ver Está bien, entiendo Tampoco es que puedas hacer Mucha cosa más, ¿no? Desbloquear skins Y Uy, qué chula Bueno, bueno Pues merece la pena Las skins son Son paté Vale Habilidades Depende del crecimiento ¿No? Y después Necesitaré puntos también O solo es crecer Bueno ¿Y misiones? Bueno, misión Aún tengo la de salir de aquí ¿No? Pues venga Sin más demora Easy tutorial Vámonos Ahora es cuando empieza la La mandanga, ¿no? Ahora es cuando empieza la La fiesta Ok Oye Qué bonito, ¿no? Imagino que me han hecho Me han hecho Spawn A ver Misiones Northwest Encontro la ubicación Hunter vivos Madoner vibro Find home cave Find waystone ¿Y tengo alguna empezada ya? Bueno, a ver Voy a estar todas rastrables Así que realmente Puedo ir a por cualquiera Esa parece que es la que tengo más cerca ¿No? Vamos allá Puedo hacer como stealth O algo O sea, puedo como agacharme O ir en modo sigilo Me gusta lo que veo ¿Hay mapa? No me lo puedo creer Hay mapa A ver, a ver ¿Por qué no se aleja? O sea, se aleja Y luego se desaleja ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Focus player, sí O sea, no se mantiene alejado Parece decentemente grande Está bien ¿Qué es esto? ¿Una mariposa? ¿O una hoja? Una mariposa Bueno, creo que la pueda matar ¿No? Que habíamos dicho Que era la barra de la izquierda La estamina, ¿no? Vale A ver si se consume Sí que se consume Sí, lentamente Pero se consume Estoy a punto de crecer ¿No? O ya soy adulto Espera, espera Como veo ya la barra amarilla Llena Tengo que aclararme Vale, aquí pone Que ya soy juvenile Quizá tengo que hacer algo Para desbloquear El estado De juvenil Porque esto me tiene un poco confuso O sea, entiendo Que he llegado al tope De ese estado Pero ya no crezco más Bueno, quizá Es que justo está ahí ¿Sabes? Entonces, no sé si es que Hay como un hardcap O sea, que no puedo subir más De eso O que da la casualidad Que se ha parado ahí La barrita ¿Sabes? Ahora lo descubriré A ver, voy a ir Donde me marca Que creo que es la de la cueva Por el símbolo Imagino que es la de encontrar En una cueva No sé si será Es un punto de spawn O De qué va eso Pero bueno El juego me va fluidísimo Lo tengo gráficos al máximo No tengo ninguna queja De momento ninguna, eh Me parece increíble Que haya avanzado tanto El juego Desde la última vez Que lo probé Vale, que hace que ya como Un año Que lo probé Por última vez Quizá menos Quizá seis meses O así No sé, pero Vaya, ¿no? Vaya con el progreso Y tiene una buena variedad De dinosaurios, eh Tanto carnívoros Como herbívoros Le faltaría algún volador Eso estaría bien Pero A ver, entiendo que Que es como Un tipo de gameplay Muy distinto Y quizá no es tan sencillo Uh, puedo Puedo coger esto Pero ¿pa qué? ¿Sabéis? O sea, lo he pillado Ahora A lo mejor me va bien Para Para el nido O sea, para la Cueva No sé No tengo ni idea Escuché un ruido A ver, suelta esto Suelta, suelta Gracias Escuché un ruido Vaya, estoy un poco Bastante cerca Vale, el tema de los sonidos Ojo, eh Viene alguien O no O era yo Bueno Sigamos Oye, pues Escala bien este Bueno, no Lo retiro Es que me acuerdo Del megalania de Ark Cuya habilidad especial Era Eh Como escalar ¿No? Era un escalador Bueno, yo tampoco escala mal Pero Imagino que Todos los dinosaurios Pueden ¿Listo? Puedo olfatear No me han dicho nada De olfatear Así que Imagino que no es algo Que Que sea Una feature Del juego ¿No? Pueden rastrear Como en Dial A ver Si estoy pulsando La R Y no sé si es que es Uno de los Sonidos que puedes hacer O simplemente es que Está sacando la lengua Y ya está A ver, sacar la lengua Es oler O sea Me parece que Con eso Se parecen las serpientes ¿No? Sacar la lengua Y Para oler De hecho Si no estoy equivocado Los monitores O sea Los lagartos monitores Y Y Y las serpientes No están emparentadas De algún modo Bueno Aparte de ser Reptiles Los dos O sea Más estrechamente Me refiero Me parece Me parece bien Que la estamina No No vuele O sea Vuela pero Pero no vuela O sea Vuela pero Aguanta Y si quiero descansar Pues descanso Pero de momento Lo que sí os digo Me gustaría poder alejar La cámara Un poquito más Un poquito más Aunque le da como Cierta Inmersión Si estás más cerca Pero aún así Vale esto Cueva hogar Enter home cave No será esta la cueva Del tutorial Ah mira 50 puntitos Vale ahora Ahora descubriré Lo que quería saber Abilities Vale Si que he ganado puntos Y si que he desbloqueado El siguiente estadio Significa esto Que puedo desbloquear Mi ataque de cola Type tail An attack that causes damage Cuesta 200 Desbloquear Tengo 190 Y tengo un buffo Que no sé de qué es No me lo pondré aquí Personaje Skin Abilities No tengo que imaginar O que O había una tecla Que te lo decía Es que Eso pasa por no prestar atención En los tutoriales En fin Vamos a dejarlo Eh Quita coño Quita Vale Ok esto es Esto es tierra segura O sea aquí estoy Aquí puedo traer cosas Imagino también Como cuerpos Y demás Vale Home cave Introduction Interact with the home cave Within the home cave No no Interact with The home rock O sea la roca del hogar Que está dentro de la cueva Vale Que es esto de aquí Customize Invite friends Bueno Cuantas cosas No Sistema de customización O sea es como mi casa Es un housing Es housing De dinosaurios Puedo comprar decoraciones ¿Por qué me estás contando? Y habitaciones Vale Las coloco Y otro también Y reset all Ah Acorns Vale Ok Está bien ¿No? Bueno mira Cuando ya estás al nivel máximo Con todo desbloqueado De habilidades Pues te puedes poner A desbloquear skins Y cosas para tu casa Eso son habitaciones Extension room A small cave Bones and skeletons An empty bowl Shed cabin With like Hanging eevee A small empty cave Arcom Esta es la que tengo ¿No? Tienen distintas formas Y tal Hostia la polla Disposa Puedes hacerte aquí La mansión Jurásica O yo que sé Oye está guapo El compañero Hola ¿Se puede quitarla el layout? De alguna manera Yo quiero ponerme aquí a pulsar Ah, mira con la L Voy a hacer un screenshot Qué chulesca Sacando la lengua Con la R ¿Pero quieres mirar a cámara? No Dios, esto me recuerda a D.I.L. Cuando no Intentaba ponirlos de frente y giraban el rostro Por movidas en la cámara Vale, así está bien ¿Y así? Sí, también Me gusta Me gusta mucho la iluminación No sé si hay ciclo día y noche A ver, entiendo que es lo suyo Que haya ciclo día y noche Pero si lo hay, por favor, que la noche No dé asco Y que dure poco, por favor Que dure menos Que dure más el día que la noche O yo qué sé O que los ciclos sean rápidos y ya Vale, he quitado el día Y ahora no sé Vale, he obtenido suficientes puntos Para desbloquear mi habilidad Sí, tengo 215 Alguien está andando hacia mí Pera, 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 pera O no O era yo Seguro que estaba escuchando pasos Bueno, da igual Personaje Habilidades Cola Ataque de cola Es un ataque Que ocasiona daño ligero Sí, por favor Confirmar Aceptar Confirmar You must be inside of home No me jodas Ah, vale Pues menos mal que estoy aquí Cerquita, ¿no? O sea No puedo editar habilidades A menos que esté en mi casa Find Waston ¿Podré como volver a casa Teletransportándome? ¿Será eso lo del Waston? Se está sintiendo este juego Como Como un DI Con su sandbox Y su libre Supervivencia y tal Pero con un camino Como Sabes que está más orientado Hay más objetivos, ¿no? Es algo que siempre he echado de menos En DI Y que Y que este juego lo tiene Vale Aquí puedo editar la movida Abilities Ataque de cola Confirmar Vale Eh, clic izquierdo Clic izquierdo, ¿no? Diría yo Confirmar Confirmar Vale, fuera Vale Vale Ha tenido un ataque de cola Que es uno de cooldown También Maravilloso Oye, pues eso Quisiera que demostrarais Vuestro apoyo A este vídeo Y a este juego Pues comentando Dando like Tío Esto no es justo Me voy Me voy Oh Eh, eh Ability editing enabled Vale Ok Vale Veremos ¿Puedo encampearte En la entrada De tu casa? ¿O cómo va esto? Claro Es que Tutorial test Hello Estoy hablando Español Puedo filtrar Por idioma O algo A ver Gráfico No, esto Estos son las opciones Sistema Grupo Eh Esto dijo Eh Y Estoy en un grupo Ahora mismo ¿O no? Parece que no Local Lo dejo en local Y así si alguien cerca Y escribe pues A ver Imagino que la gente es No sé Razonable ¿No? Como que Este juego es un poco más PV quizá O sea Es PV pero Tiene un equilibrio Más PV Lo cual hace que Quizá la comunidad Sea un poco menos A ver, no digo que la comunidad de D.I.L. sea tóxica Pero Imagino que hay Sectores, ¿no? Hay sectores tóxicos Y sectores Menos tóxicos ¿No? Como en todos sitios Supongo, ¿no? Pero Creo que ayuda El hecho de que Es que está lleno de gente De cosas aquí Vale Find Waston ¿Dónde voy para encontrar Waston? No lo sé Pero me largo Voy en esa dirección Primero Y luego ya veremos Han Herbivores Yo imagino que ese símbolo Es para cazar herbívoros Aquí puedo Coger esto Vale Quiero saber Lo de la Waston Estoy lo suficientemente lejos De Esto está bien Pero Lo que quiero Es Solo rastrear Esta misión Eso es como una misión De evento ¿No? Como de tiempo limitado O sea, está muy guay Vale Y ahora Mapa Vale Será esto de aquí arriba ¿No? Vale Vale Mejor que lo de cazar Lo de cazar Herbívoros Es valido de caído De caída Bueno Ya lo descubriré Sí, pero no No quiero descubrirlo O sea, realmente No quiero No quiero que ocurra O sea Vale Sí que hay De caída Lo que no sé Es si hay Rotura de patas Y tal Me pasará Una cosa buena Y mala a la vez ¿No? Buena Que me está gustando Y este vídeo Va a ser Pues Un poco largo Aunque podría hacer más Y uno Y tal Todo el rollo Pero bueno Ahora mismo Solo quiero hacer uno Y si os gusta Y tal Pues subo más Y con otros dinosaurios Directos Jugando con más gente Que es lo suyo Imagino Y Pero oye Que el single player Está divertido Que eso 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 Por sí solo Y hace que Que esto sea la leche Porque muchos juegos así De este estilo Dependen mucho De jugar con gente Si juegas solo Es como Un poco asco Pero si juegas con gente Está muy bien Lo cual O sea Está bien Pero No sé Un poco de amor A los single players También Aparte de que O sea Tú realmente Estás jugando single player Pero estás en un servidor Entonces Quieras o no Al final puedes acabar Jugando con más gente O sea Estás aquí jugando solo Pero bueno Te cruzas con alguien Te unes a un grupo Y empiezas movidas ¿No? De manera espontánea Que es mi tipo de multiplayer Favorito al final Es como On the go On the go Te encuentras cosas Y peña Y vas viendo Lo que te apetece ¿No? Como en los MMOs Entrando Grassland Crater ¿Vale? O sea Te notifica Eso ya lo sabía Ya lo sabía yo De versiones anteriores Del juego De que te notifica Los cambios de zona Y tal Pero Esto es algo Pinecone Collect Ah mira Es como una misión Aquí Y me los Me los quedo En algún tipo De inventario O simplemente Quedan ahí En la nada En un inventario Imaginario Ah Está bien O sea Puedo Dedicarme a recolectar Piñas Básicamente ¿No? Y eso es otra misión 50 pinecones Y 35.000 cap Mushroom Bueno Mientras no haya Límite de tiempo Pues si me lo encuentro Guay Si no pues Me gusta porque Enseguida me di cuenta De que era un objeto Que podía Recolectar O agarrar O algo O sea Se veía Se veía Se notaba Que era algo Como esto O sea Esto También Esto puedo hacer Pick up Pero pick up No Es cogerlo con la boca Y llevarlo Setas 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 Serán esas las que Si 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 Estas son estas Son estas Son estas Setas Coge 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 Las todas 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 Otra más Otra más Lo que claro Aquelas misiones No te las dan NPC ¿No? Me sería muy gracioso Ver un Megalania Que te diga Oye pues necesito Que me traigas Esto Porque no sé Cuántos ¿No? Sería como muy cómico Pero quizá Un poco No sé Como Innecesariamente No sé No No O sea No es O sea No es realista Pero No O sea Me niego a que haya NPCs Dinosaurios Bueno No me niego O sea Podría estar justificado Según como esté hecho Me gustaría que Conservar Conservar A cierto grado De verosimilitud ¿No? Aunque eso de recoger Piñas y tal Como que No, no Pero A mí hay más piñas Dudo que los Megalanias En su tiempo Se dedicaran a recolectar Piñas Porque Eso les ayudaba A crecer O sea Que eso No sé No, esto son Raíces Y esto no lo puedo pillar Pero esto sí Ya hay un 63% La tontería Pilla Pilla Ah no Ya está Ya los tengo todos Ahora necesito Piñas O sea Me dan un punto De monedas Estas Por cada Cada una Que cojo Y al final A lo mejor Me dan más Al completar El 100% Puede ser Oye Y el símbolo Ahí Ahí está Más Más de estas Ah no Pero esto ya Lo tenía todo Necesito piñas Solo necesito ¿Cuántas más? Bueno Veinti Pico Veintitrés ¿No? Sí Se sumar Corre Tiquitiquiti Tiritututututu Veremos ¿Qué es esto del Waston? Que das un punto De teletransporte ¿No? Como Que puedes Teletransportarte Del Waston A tu casa O algo así ¿No? No sé No creo Que sea como La piedra de hogar Del WoW O objetos similares No creo ¿No? Sea algo estático Que está ahí Y que tú te puedes Puedes Ir hasta allí Darle Y teletransportarte O yo qué sé Ya no hay más piñas Bueno No es mi prioridad Ahora mismo Lo que no sé Es que pensar Del tema de que puedas elegir todos los dinosaurios Disponibles así de entrada Que no haya un Un tiers O sea, me gustaba Había una época de DI que me gustaba lo de los tiers O sea, que hubiera como un tier 1 De dinosaurios Que fueran el ocinator Alguno más Y otro para los herbívoros Y luego a medida que jugabas con este Desbloqueabas cosas con este Y progresabas con este Podías desbloquear un segundo tier y elegir Ese segundo tier Y luego un tercer tier Y luego un cuarto tier De manera que veías como una progresión en cuanto Por un lado esto me mola Pero también me mola lo que están haciendo aquí Que es que todos estén disponibles de entrada Y ya está, y que la progresión vaya por otra parte Lo entiendo, o sea Puedo entenderlo No voy a defender lo otro y esto no Porque al fin y al cabo ¿Por qué no puedo jugar mi dinosaurio favorito? Y tengo que jugar antes otro que no me gusta ¿Sabes? Pues... Este es el punto ¿Me estoy acercando ya? ¿Sí, no? A ver Pues no Bueno, sí, sí Me estoy acercando Pero me queda un poco El hambre lo llevo bien Voy por la mitad O sea Me gusta que el hambre no... O sea, no necesites comer Ya al segundo uno Te den tiempo para respirar un poco Hacer algo, ¿sabes? Pero está claro que... Que necesito comer, ¿no? Y si me encuentro algo Can't eat Pone... Vale, esto no me lo puedo comer Parece Pokémon S el Bileplum, ¿no? Imagino que porque el Bileplum está inspirado en... Plantas de este tipo Ah, coño Si que hay tiempo límite Para lo de las piñas En fin Pues para la suerte Una lástima Porque estaba a punto de completarlo Pero ahora no me voy a entretener con eso Cuando ya tengo un objetivo En mente Y me parece además más importante Desbloquear esto Que lo otro Que bueno Me dará puntitos y ya está Ahí está No, no, no Waston Entrando Ah, Waston Vale, es una zona Waston entonces No, no, no Es esto O sea, es esta pedazo roca ¿No? De aquí Vale, entonces esto A ver Porque escucho como un ruido Un poco alienígena ¿No? Como un poco Un poco normal ¿Qué es este ruido? Uh Vale ¿Y qué puedo hacer con esta roca? Usar Vale ¿Has descubierto una Waston Teleport Ah Eso para teletransportar a mis amigos Aquí Les puedo enviar una invitación De Waston Para que Para que vengan hasta aquí Oye Muy bien, ¿no? Muchas facilidades Para jugar con gente Encontrarte Y todo el rollo Yo voy a poner esto Nuevo Diswaston Ah Entiendo O sea Puedo remover el cooldown Pagando Vale Vale Que bien, ¿no? A ver ¿Cuánto llevo? Con la tontería Bueno Puedo jugar un rato más Venga Wastfailet El de las setas Está No se ha completado Eh Grassland Crater Encontro de ubicación Ah ¿Qué es esto? ¿Quién hay? Alguien se está acercando Será que están aquí Pero están como instanciados En otra zona Existe la instanciación O sea que Hay un jugador aquí Pero que esté como en otro plano En otra Fase No sé Vale Pues ahora Tocaría Delivering glow mushrooms Ah Que esto es una misión Vale O sea Tengo que Encontrar Setas Brillantes Y entregarlas aquí Imagino que estarán cerca ¿No? Será un objeto Cercano Esas Glow Mushrooms Y creo que es una misión Colectiva ¿No? O sea que Se está completando De manera conjunta Porque ya Llevamos un 97% Local quest Failure O sea Tengo que estar No, 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 no Que creo que me cuente O sea que Tengo que encontrar Esas setas Ahí dentro O sea Si estoy en la zona Me va a contar Si no No, no Me gusta mucho Este concepto De Distinto tipo De misión Misión de zona Misión Temporal De evento De no sé qué Todo esto Esto me encanta O sea Es como un MMO O sea Lo que no creo A ver Cuánta gente Puede estar En este servidor A la vez Vale Pues ya está Se ha completado La misión ¿Y cuánto me dan? ¿De puntos? ¿Cuántos me dan? ¿Cuántos me dan? No lo pone A ver Personaje Tengo 202 El crecimiento va Bueno Las misiones Hunt Herbivores Vale Voy a rastrear esto Esto lo quito Vale Track down And kill Herbivor Venga Esto es importante Porque hay que comer Hay que comer Porque si no Nos morimos Ok Vale Me faltaría ver Si es algo Que yo puedo ver En el mapa O que necesito Estar cerca De un herbívoro O Pero hay NPCs O sea Perdón NPCs Bueno sí De la IA O sea Bots Dinosaurios Que no son jugadores Para yo que sé Para cazar Y tal O solo Puedes Cazar Jugadores Esto es un ¿Qué es esto? Clam Vale Concha Son conchas ¿Eso qué es? ¿Es un pájaro? Una mariposa Saliendo de tal Ok Water Can drink Vale Esta agua Está como Chunga ¿No? ¿O no? Pues como agua Pantanosa Estancada Quizá No sé que puedo verla No sé por qué Antes me ha dicho Que no Vale Bueno pero esto Esto no No necesito Beber Necesito comer Necesito Encontrar Quizá con esto Pueda encontrar Me he equivocado No quería pulsar Este Esto Uh Que chulo ¿No? ¿Pero sirve para algo O eso lo es estético? De apareamiento De apareamiento No sé cuál es para Para comer O sea para encontrar comida Bueno no creo que haya una No sé No se esperaba que yo quise A lo mejor había una De esas opciones Que era Rasterar comida Yo qué sé ¿Sabéis? A ver Empiezo ya A pasar un poco de hambre Esto empieza a ser Preocupante ¿Puedo? Sí Sí que puedo Pasar por aquí Ah es de noche Ah pues genial Ah pues Mira pues Se ve bien O sea es una noche Que no da puto asco Eso Lo apruebo Bells approved Estoy volviendo a entrar A la misma zona Vale ok No 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 quería eso Ah en mi sentido De la orientación Inexistente Vale O sea me he acercado Lo suficiente A un A una posible Presa No 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 Climping Sleeping giant Deliver one brand Vale esto es una misión Esto es una misión Local De zona Pero no quiero O sea Quiero comer Bueno a ver Voy hacia allí Y a lo mejor Me encuentro comida De No sé De paso O algo Con la H Descansaba No sé Esto es para reportar bugs Ok La Z La Z Para algo No La Q Bueno ya está Sigamos Es como una especie De Plataforma O sea tienes que Subir Hasta allí Bueno no solo subir Entregar una Branch O sea una Branca Quiero comer Eso es un río Tendría que haber Yo que sé Algún tipo de mamífero Pequeño Algún bicho Pequeño Para cazar Así al principio Aunque no Aunque no te llenen Mucho He visto algo O era Una mota de polvo Que es esto Liche Ok Como una fruta O algo Yo creo que simplemente Son texturas Que aparecen Y desaparecen Y ya está No No es nada Lo que aquí Como un río Pero Está debajo O sea Aquí me mato ¿No? Vale Lo pillo Vale ¿En qué posición Del mapa estoy Ahora mismo? ¿Voy hacia arriba A la izquierda O hacia abajo A la derecha? Iré hacia abajo A la derecha O sea Hacia allí Tiki 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 Pues tiene una agilidad considerable El El megalania Al menos en el juego este Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me he quedado atrapado En la maleza? ¿O qué? A ver A ver A ver Que no quiero caerme Cuidado Bueno a ver si la noche No dura Cinco horas Como había pedido Al menos una de las cosas A menos una de las cosas que he pedido Se ha cumplido Y es que no apeste la noche Hará falta que Que no dure Dos horas Durará lo mismo que el día Seguro Lo cual ya es mucho Espérate Espérate que voy a caerme Que bueno Uff ¿Por qué poco? Es que ir por el borde Quizá no sea la mejor de las ideas Pero es que Quiero seguir lo que es el El cauce del río este ¿No? ¿Puedo bajar por aquí Sin matarme? ¡Ah! Sí que puedo Ah pues bajo ¡Uh! ¡Uh! Cuidado ¿Vale? Me estoy haciendo pupi Imagino que la vida Se va recuperando Lentamente ¿No? Si estoy Y cuanto más alimentado Mejor ¿No? Pero claro No lo estoy Y necesito comer Necesito encontrar herbívoros Y matar un herbívoro Y comérmelo Pero no encuentro ninguno Bueno Aparte yo que sé Dejadme consejos Local quest failure Que le den Decidme Cosas que sepáis Si lo jugáis a menudo No sé Algunas de las cuestiones Que he planteado Si tenéis respuesta A ello pues Os agradecería Que lo compartierais ¡Uh! ¿Y esto? Vale Vale ¿Se ve algo por aquí? No veo nada I see nothing I see shit Ok Pero esto es agua Si es agua Si Vale Antes me decía Lo de cambring Porque estaba Nadando Bueno Tampoco nada Demasiado lento Pero si es lento Es lento Vale Vale Entonces ahora Estamos aquí Vale Y aquí hay como unas ruinas O algo Estoy con los ojos Atentos ¿Eh? Para no perderme Ninguna Potencial presa No puedo comprar comida Con los puntos Esos que Hombre Sería un poco No sé Un poco cheat No Comida Sería un poco La esencia ¿No? De la supervivencia Si puedes comprar Comida Con los puntos Estos de las misiones O sea No tendrías que cazar Nunca Y ya está ¿No? Pero A ver Tampoco ¡Oh! Find and eat food Encontrado Bueno El juego Vale Esto está bien Eso está bien Me gusta Me gusta Porque Los ciegos Como yo Nos va bien Que nos Que nos Ah Está arriba ¿No? O sea Está como 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 aquí arriba A ver si encuentro La manera de subir No sé Si me ha salido Esto Porque Ya empezaba A tener hambre De verdad Y te sale Automáticamente O yo que sé O porque realmente Me he cruzado Con comida Ah Es una carcasa Corpse Vale Pero es algo Que está puesto Aquí por el juego O es Ah Lo puedo coger Me lo podría Llevar a casa ¿No? Quizá El servidor Se va A reiniciar En Dos horas Vale Vale Esto no Esto no Cubre La misión De matar Un herbívoro Esto simplemente Me permite comer Ya está No es una misión Es comer Y no morir Voy a llenarme Al cien por cien No pienso Correr ningún riesgo Ah Bueno Si que era una especie De misión Si que era una misión Si mando cincuenta puntetes Vale Termina de comer Oye Pues vamos a Vamos a ir dejándolo Por aquí Pero Ahora mismo Estoy bastante Con ganas Estoy ganando Quiero más O sea Quiero jugar más Espero que No sé Que tenga Buen Buen repercusión Este vídeo Y incluso Podríamos decir Un día Hacemos un directo Quizá lo siguiente Sería hacer un directo La verdad es que Sería interesante En fin Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias a todos Comentad Dan like Suscribíos Si no lo estáis Y nada Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Chao